Pasemos con todo lo que nos resta de vida Contigo quiero ver amarme ese día Ten por seguro que te digo la verdad El mirar de mis oídos no tengo pa' ti mamá Y en mis adentro no hay más sitio para nadie Todo mi tiempo te quisiera dedicar Solo un momento contigo me sabe gloria Que no se acabe la historia Nunca me deje la mano Por siempre que a la orilla de tu boca Que entiende que no te parte de nada Que mente por ocupar mi memoria Ay que suerte que te lo pueda contar Que no mentira que es verdad Lo que más grande es mi querer Te lo puedo demostrar Solo por ti subiré La montaña de veré La montaña de veré Y en Sahara yo andaré Y cruzaré la sema Pero siempre que a la orilla de tu boca Que entiende que no te parte de nada Tenerte por ocupar mi memoria Ay que suerte que te lo pueda contar Las mil y una pasas para conquistarte Escuché a la tarde la que te intentaba hablar Yo te miraba y tú agachaba la cabeza Vamos a mover flores de vuelta Y un beso más por guardar Y de mañana te encontré Y de mañana te encontré en leche de coraje Mirándote a los ojos Te convenceré a hablar Y de verdad te se unieron nuestros destinos Y ahora sin ti no camino Tú eres mi necesidad Por siempre Y a la orilla de tu boca Entiende que no te parte de nada Tenerte por ocupar mi memoria Y ay que suerte que te lo pueda contar Por siempre Y a la orilla de tu boca Entiende que no te parte de nada Tenerte por ocupar mi memoria Ay, qué suerte que te lo pueda contar No mentiras que es verdad, que es más grande mi querer Te lo puedo demostrar, solo por ti subiré La montaña le veré, y el Sahara yo andaré Y cruzaré la seama el presidente Y a la orilla de tu boca Que entiende que no te falte de nada Tenerte por ocupar mi memoria Ay, qué suerte que te lo pueda contar Por siempre, que a la orilla de tu boca Que entiende que no te falte de nada Tenerte por ocupar mi memoria Ay, qué suerte que te lo pueda contar Ay, qué suerte que te lo pueda contar